Este es uno de los accesos del más vingano que está trabajando en el momento 39, pero hay aproximadamente 4 accesos más donde la prensa se va moviendo continuamente, pero también las cámaras, nuestras canales oye trabajando en el lugar, por lo tanto podemos decir que hay más, pero de las cámaras de acucheos, en las terrazas, que están precisamente ubicados en franquinas linderas y en diferentes residuos para poder realizar este operativo porque cuando ocurre un hecho de estas características no es una toma de raíces. Sí, me dije que no, pero quedó que no vestida. Claro, quería tener todos los brazos para él, nada más tú sí va a mejorar. Claro. Pero también igual, todos los brazos tuchos son para él. Sí, sí. Pero mi hija con un hueso, un palito. Pero claro, es también más loca, no se queda quieta, medio segura. Yo tengo una amiga que es súper, súper genética. Trabajo con buen tiempo. Yo tengo más intercambio. Pero el discurso de los accesos del vaticano, está bajando el momento en el jueves, pero hay aproximadamente cuatro accesos más, donde la presa se va moviendo un poquito, y también en las casas, y nuestras ganadoras trabajando en el lugar, por lo tanto podemos decir que hay más violencia de patrulleros, y hay cambios celulares de los grupos oficiales de la policía romerense, de la policía rompió, además de trancoladores, y de los pequeños, y de sus accesos oficiales, desde las terrazas, que están totalmente ubicados en franjas linderas, y de diferentes vecinos, para poder realizar este operativo, y de los pequeños. Cuando ocurre, un hecho de estas características, o cuando se puede tomar de la incidencia. Muy bien, Yanina, estamos a ver con la señora Lillomado, vamos a tomar el momento en la clara. Gracias. 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 Gracias.